La Biblia es la palabra de Dios Inspirada por hombres santos Hombres que Dios usó a quienes les dio a conocer Que es lo que ellos debían escribir en este santo libro El día de hoy vamos a aprender un texto maravilloso De la palabra de Dios que es verdad Y este se encuentra en San Juan Esto está en el Nuevo Testamento Primero está Mateo, Marcos, Lucas y Juan San Juan, vamos a buscar en el capítulo 17 Van a buscar el 17 que es el número grandote que tenemos en nuestra Biblia Este Y vamos a buscar el versículo 17 Es decir que a partir del 17 grandote vamos a empezar a contar Uno, el dos, el tres, cuatro, cinco, así Los números pequeñitos que son los versículos Y nos vamos a encontrar en el versículo número 17 Y este dice así Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Está súper fácil, ¿verdad? Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Esto lo escribió, ya sabemos que fue San Juan Por supuesto inspirado por Dios Vamos a repetirlo nuevamente Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad San Juan 17, 17 Les tengo preparado un canto maravilloso acerca de la palabra de Dios Espero que les guste y que sea de bendición para ustedes Los animo a seguir leyendo la palabra de Dios Porque es verdad absoluta A seguir orando Y meditando juntamente con su familia Que Dios los bendiga chicos Un fuerte abrazo para todos La Biblia es Lámpara a mis pies Y luz a mi camino No se equivoca Nunca falla Cada palabra que está escrita Tiene poder y tiene vida Examina Lo profundo de mi corazón Todo lo que está escrito en la Biblia Es el mensaje de Dios Todo lo que está escrito en la Biblia Es un mensaje de amor Útil para enseñar Útil para ayudar Para enseñarme Cómo debo vivir La Biblia es Lámpara a mis pies Y luz a mi camino No se equivoca Nunca falla Cada palabra que está escrita Cada palabra que está escrita Tiene poder y tiene vida La Biblia examina Lo profundo de mi corazón La Biblia es Lámpara a mis pies Y luz a mi camino Lámpara a mis pies Lámpara a mis pies Lámpara a mis pies